En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos, un hombre que no es del pueblo judío, que no es del pueblo escogido, un centurión romano. Tiene más fe que todo el pueblo judío. Dice, no he encontrado, dice Jesucristo, en todo Israel he encontrado tanta fe. Pues esto quizá nos debe de llamar la atención, nos debe de hablar esta palabra a cada uno de nosotros. Porque el punto no es, hermanos, aparentemente estar muy cerca de Dios. Sino aquí el punto, la fe, la fe, como decía ayer domingo en la palabra, la segunda palabra, la fe son obras. No son palabras bonitas. La fe son obras. Y si tenemos obras, tenemos fe. Si no, no. Este hombre tiene algo muy curioso. Dice que tenía un criado suyo muy enfermo, a punto de morir. Tenía una enfermedad mortal. Y lo amaba mucho. Por eso es capaz de enviar a Jesús este recado, este mensaje. Mi criado está enfermo, mi siervo está enfermo. Todos los que estamos aquí hoy tenemos un criado enfermo. Tenemos un siervo enfermo dentro de nosotros. ¿Sabes qué siervo es? Jesucristo, el siervo de Yahvé. Porque por el bautismo hemos recibido esta fe. Pero quizá se ha secado ya. Este siervo, hermanos, al cual estamos llamados nosotros, todos estamos llamados porque somos cristianos por el bautismo, oficialmente, digamos de nombre, pero quizá no lo somos con nuestras obras. Estamos llamados a ser siervos de la voluntad de Dios, a amar como amó nuestro Señor Jesucristo, a amar y dar la vida también como amó la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, la sierva. Hágase en mí según tu palabra. Estamos llamados a esto porque somos cristianos o estamos llamados a ser cristianos, mejor dicho. Y quizá este criado interno está muerto, está muriéndose, está enfermo. Este criado que ya no quiere obedecer, que ya no quiere obedecer al Señor, sino que solamente se obedece a sí mismo. Y hoy podemos pedirle al Señor que cure este criado, que nos haga cristianos de verdad. Que transforme nuestra vida, hermanos. Que nos vuelva a poner dentro de nosotros esa semilla de la fe que la pueda empezar a hacer crecer. Que mande su Espíritu Santo en nosotros, para que podamos amar. Y fíjate, ¿cuál es la fe de este hombre? ¿Qué es lo que le maravilla a Jesús de este hombre? Todo el mundo quería tocar a Jesús. Todo el mundo quería que Jesús lo tocara, acercarse a Jesús. Si tú te das cuenta, todo el mundo busca eso. Pero este hombre no necesitaba eso. Este hombre no necesitaba tocar a Jesús. Su fe radica, hermanos, en que no necesita que Jesús llegue. Que sabe que Jesús solo con su palabra puede curarlo. ¿Tú crees que la palabra te cura? Este es el punto. Si tú hoy crees que la palabra tiene el poder de curarte, de salvarte, de sacarte de ese pecado en el que estás metido, de sacarte del adulterio, de sacarte de la pornografía. Si tú crees que la palabra tiene poder de sacarte del alcohol, de sacarte de ese desamor hacia todo el mundo, de sacarte de tu egoísmo, entonces el Señor lo hará. Por eso, fíjate qué importante es este Evangelio, que ha quedado esta frase, ha quedado en la liturgia de todas las Eucaristías. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿En qué momento decimos esto? Antes de recibir la comunión. No soy digno de que entres en mi casa. De verdad, no soy digno, pero tú quieres entrar. Y sobre todo entras con tu palabra, sanándome, curándome, ayudándome. Veíamos ayer domingo, el Señor nos ayuda, hermanos, el Señor nos salva. ¿Cómo? Con su palabra, con la predicación. La fe viene de escuchar, de escuchar. Por eso el demonio que es sordo no puede tener fe. Y aquí hay muchos demonios sordos hoy, que no estás escuchando, no escuchas nunca. Quizás has venido por la intención de la misa, quizás vas los domingos a misa porque toca, porque es como la costumbre, pero no escuchamos. Entonces nunca podremos tener la fe. Una palabra, solo una. Nuestros hermanos, los protestantes, se aprenden la Biblia de memoria. ¿Para qué? ¿Para qué? Solo una palabra, una, que transforme tu vida. ¿Tú tienes una palabra que te haya ayudado en tu vida? La palabra de Dios. Mira, a mí, yo estaba viviendo esta situación y escuché esta palabra, que me ayudó a tomar una decisión, que me ayudó a arriesgar en el Señor, que me ayudó a pedir perdón, que me ayudó a lo que fuera. ¿Tienes esa palabra? Una palabra solo bastará para sanarme. Me acuerdo siempre que escucho este evangelio, me acuerdo de San Antonio Abad, que un día entra en una iglesia y escucha una palabra que decía ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Pues este hombre salió de la iglesia, no era de ir a iglesia, ¿sabes? Salió de la iglesia, fue, vendió todo lo que tenía, se lo dio a los pobres y se fue a seguir al Señor en la pobreza. Solo una palabra cambió su vida. Piensa en San Francisco de Asís. Piensa en cualquier santo. Todos tienen una palabra que ha transformado su vida. No es que aquí de aprenderse muchas oraciones y aprenderse muchas jodas. No. Es un momento en el que el Espíritu Santo te toca con una palabra. Y dices, voy a dejar el adulterio. Y te toca el Espíritu Santo con una palabra y dices, me voy a abrir a la vida. Voy a tener, o a intentar, porque la vida viene de Dios, tener el segundo hijo, el tercero, el cuarto, el quinto, el que sea. Menos mal mis padres se abrieron a la vida, porque yo soy el cuarto de seis. Si no, si fuera como tú, no hubiera nacido. Menos mal mis padres escucharon una palabra que les ayudó. Y entonces escuchas una palabra que dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Señor te ayuda a dejar la pornografía. Y escuchas una palabra que dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dices, hombre, mira, voy a dejar de vivir en unión libre, me voy a casar. Una palabra bastará para sanarme. Si tú no tienes una palabra, no puedes seguir a Jesucristo. No puedes ser salvado por el Señor. Así que ánimo. Que el Señor nos conceda tener la fe de este hombre, de este hombre romano, que no iba mucho por la sinagoga, porque no podía entrar. Que nos conceda ser cristianos de verdad y no de fachada, hermanos. Que así sea.